Antes de la pandemia, las personas mayores iban a las sedes de los Centros Vida Gerontológicos, donde recibían alimentación y cumplían las actividades recreativas y formativas lideradas por profesionales de la Secretaría de Inclusión Social. En nuestro compromiso por el bienestar de la población mayor de la ciudad, este año continuaremos con el desarrollo del modelo Centro Vida Gerontológico para atender a 3.650 personas mayores en riesgo de inseguridad alimentaria, de soledad o de aislamiento, esto por medio de acciones relacionadas con atención psicosocial, salud física y mental, acompañamiento familiar, nutrición y proyección cultural. Mantendremos la atención en las residencias de los beneficiarios, a donde nuestros profesionales llevarán actividades, talleres y acompañamiento psicosocial. Este año se mantendrá la metodología de atención en casa, pero habrá dos novedades en la oferta. En las 28 sedes, cada 15 días se ejecutarán encuentros presenciales para grupos pequeños que deseen asistir, bajo el modelo de alternancia con inscripción previa y sujetos al comportamiento del virus. Era una persona muy tímida y con lo que mis profesionales me han enseñado aquí en el tiempo que estoy acá, en Centro Vida, ha sido muy reconfortante y muy especial para mi vivir del día a día. Para el 2021 también se ofrecerá un paquete alimentario de apoyo, además de otras estrategias que permitirán el fortalecimiento de los vínculos familiares para garantizar una vejez digna para los adultos mayores de la ciudad.